...está esta cazuela ya dispuesta a ir a la mesa... ...y es lo que vamos a preparar esta tarde en Cómetelo... ...esto que tenéis aquí, fijaros que espectacular... ...y todavía no está terminado porque le vamos a echar... ...un poquito de jamón frito por encima... ...en definitiva, vamos a hacer unas judías... ...pero atención que judías, judías rojas peronas... ...que van a venir de elegido en la provincia de Almería... ...son unas judías que son rojas... ...lo que pasa que cuando las cocinamos se ponen verdes... ...pero tienen una carnosida y una textura excepcional, únicas, vamos... ...pues vamos a hacer esas judías en cazuela... ...una cazuela de judías con patatas y huevo... ...sencillísimo y además para darle más sabor... ...y que tenga esta textura... ...vamos a hacerla esparragá... ...que es muy nuestro, muy andaluz... ...así que ya sabéis, a las 8 menos 10... ...recetón para empezar la semana.